El Consejo de Estado de la República de Cuba sesionó este martes encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz, Canel Bermúdez. En el encuentro fueron analizados y aprobados dos nuevos proyectos de leyes previo a su presentación al Parlamento. El primero de ellos es el proyecto de ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. La propuesta regula la organización de los sistemas alimentarios locales y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, explicó Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura. Entre otros elementos, recoge precisiones relativas a la calidad e inocuidad de los alimentos, la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, la comunicación social en este tópico y los mecanismos de evaluación y control. Asimismo, se analizó el proyecto de ley de protección de datos personales. Esta disposición normativa busca garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales, regular el uso y tratamiento de estos por parte de personas o entidades públicas y privadas, así como de la información de carácter público y contribuir a la promoción, fomento y difusión de una cultura sobre su protección en la sociedad. Así lo declaró Oscar Silvera Martínez, titular del Ministerio de Justicia. Ambas normativas se publicarán oportunamente en el sitio web de la Asamblea Nacional para su estudio por la población y su enriquecimiento con los criterios emitidos al respecto. Por otra parte, Miriam Brito, presidenta de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, presentó un resumen preliminar del tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, finalizado el pasado 23 de diciembre. Por último, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, expuso la propuesta de estructura y plantilla de las oficinas auxiliares de las asambleas municipales del Poder Popular. El presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, expresó que el 2022 incluye grandes retos para el trabajo del Consejo de Estado. Señaló que el cronograma legislativo será el más intenso en comparación con etapas precedentes. Asimismo, se dará seguimiento a lo aprobado en el pasado año por la Asamblea Nacional del Poder Popular en temas esenciales para el desarrollo económico y social del país y se efectuará la consulta popular y el referendo del Código de las Familias, entre otros importantes procesos de nuestra sociedad.